¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi canal de Lucho Metalero y estamos reaccionando a la primera canción del nuevo trabajo de Mago de Oz, Alicia en el Metal Verso. Sí chicos, estamos escuchando precisamente la introducción al disco que es Alicia en el Metal Verso, una canción que dura 12 minutos. Como todos sabemos, el copyright y los derechos de autor son bastante problemáticos con todo lo que es Mago de Oz, o sea, siempre te bajan el video. A mí no me interesa monetizar, me interesa que no me lo bajen, entonces voy a tener un montón de cortes, de hecho la canción posiblemente no va a estar subida completa a la redacción, sino que por extracto, pero voy a tratar de opinar lo que más pueda de la canción y conclusiones finales del primer tema del disco. Va a ser tema a tema porque podría haber reaccionado al disco completo, pero considero que es demasiado extenso el video y prefiero que lo vean con más calma. Bien, partimos con unas guitarras bien oscuras, bien pesadas, me gusta eso, me parece que es una introducción más dura, diferente, metal verso, o sea, tiene que haber metal en el disco porque evidentemente, según dicen, va a ser un disco más heavy, un trabajo más cañero, más potente y al menos lo que es la introducción con esta guitarra está bastante poderosa. Suena muy a los queridísimos Black Sabbath, ese sonido más oscuro, un poco más sucio, como más de garage, por decirlo así. Me gusta, buena introducción, escuchamos las primeras estrofas de Rafa Blas, que aquí tengo la letra al lado para poder ir un poquito estudiando la letra junto con lo que estamos escuchando, que dice Ven a mí, sigue mi voz, soy la luz, asómate. Bien, ya sabemos que las letras van a posiblemente ser repetitivas porque lamentablemente con tantos discos es muy difícil no repetirse las letras, es difícil, muy difícil, muy complicado ocupar otras palabras. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comentando durante el tema en cuestión. Como son 12 minutos, hay harto que hablar, harto que comentar, así que sin perder más tiempo chicos, ¡vamos allá! Alicia en el metal verso, venga ya tío. ¿Cómo estamos? Estamos escuchando Alicia en el metal verso. Bienvenida a este país donde nada es lo que crees que ves. ¡Ja, ja, ja, ja! Las risas malévolas de Rafa Blas. Esa parte está muy guay también porque ya comenzamos a escuchar una guitarra, como había mencionado a los Sabbats, pero ya mucho más pesada, mucho más agresiva. Escuchamos también otras guitarras que están armonizando. Es una transición muy interesante para hacer un inicio de disco. Realmente están jugándosela en esta introducción que viene con mucha más potencia, viene con mucha más agresividad y te invita a escuchar el tema, o sea, te motiva. Tiene esa intensidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, después de escuchar esa parte de introducción, dice, suscríbete, deseos.com Que hace alusión, evidentemente, a lo que fue Finisterra, ¿cierto? Satania y toda esa transición, toda esa época tan hermosa que fue de Mago de Oz de antaño. Así que bueno, evidentemente que siempre van a haber referencias, siempre van a haber ideas. Nostalgias también, ¿por qué no decirlo? La letra hasta el momento normal. No es nada, uff, que digamos espectacular. Es espectacular, pero está cumpliendo. Está dentro de lo que es. Tampoco podemos esperar que sea una letra tan espectacular. Todos sabemos un poco de eso. Pero lo que está sonando musicalmente y en producción y esos teclados que están empezando a escucharse, realmente están sonando bastante, bastante claros y bien. Sigamos. No se me olvide, antes que sigamos con el tema, que se me había ido en el tintero, el agudo de Rafa Blas, perdón, en la parte donde comienza ya con toda la instrumental, brutal. Un muy buen agudo, me gustó bastante. Agudo 10 de 10, bien hecho, con potencia, con propiedad. Y me gustó mucho como comienzan a entrar las guitarras, con estos violines, con estas flautas traversas, todo este instrumental que tiene un sentido muy Astaroth, Satanael, puede ser también, si me olviden decir también, aquelarra en sus tiempos, como un sonido un poco más árabe, un poco de ese rollo, brutal. Muy buena instrumental, muy buen trabajo, por fin se escuchó el violín, la flauta y todo, por fin se involucraron los otros instrumentos en esta melodía. Muy buena forma de empezar. Bien, bien, ya estamos escuchando a Rafa Blas, estamos escuchando también esa transición, ese breakdown, el ta-tan, 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 que está muy guay, está muy pesado, me gusta cómo suena, le da frescura a la mezcla, a la canción en cuestión. Me gustan mucho también esas partes que las guitarras van como haciendo transiciones, que son muy a lo Maiden, Aaron Maiden aquí está presente, ya sabemos que Chus es fanático de Maiden, así que tiene ese sonido, ese rollo. Escuchamos a Rafa Blas y realmente me gusta cómo está sonando, en esta canción lo siento como muy, como que disfruta de la canción, como que la sabe interpretar, como que se está manejando mejor, no está cantándola solamente agudo, sino que siento que la está interpretando más. Esta canción realmente me está gustando en su desempeño, y enhorabuena para él porque es importante el interpretar, incluso más que a veces tener solamente un rango vocal agudo, hay que saber interpretar las canciones. Bien, lo que dice un poco la letra es, del suelo emergió una lluvia de arena, del cielo un jardín y una flor. Bastante basiquito. Son letras bastante genéricas, bastante repetidas, en realidad en ese sentido el reciclaje es alto, pero yo creo que aquí Chus lo que tiene que hacer, porque si yo fuera Chus y ya he hecho muchos discos y ya me estoy repitiendo como a muchos nos pasaría, chicos, somos humanos, pediría ayuda a los demás integrantes que incorporen sus letras, que coloquen otras cosas como para ir dándole refrescura, variedad, somos varios en el grupo, o sea, Mago 2 es enorme, son muchos integrantes, cada quien puede aportar algo, incluso en las letras. Bien, sigamos chicos. Chicos, estamos escuchando otra transición de la canción, que estamos escuchando como las guitarras están armonizando, haciendo muchas mezclas, muchos juegos, referente también con la melodía de la canción, con la voz. Me gusta mucho como las guitarras están armonizando, debo de destacar que las guitarras están sonando muy bien, muy virtuosas, están muy bien distribuidas, los sonidos están muy bien equilibrados, de tal manera para que se vaya mezclando junto con toda la voz, con la canción en general, buenas armonías, buenas transiciones. Y de hecho, ese sonido siempre me trae como ciertos recuerdos a discos de antaño, como por ejemplo Pasan Atlantia, que existen muchas armonías con las guitarras, con las voces. Realmente se nota que hay ciertas influencias de trabajos anteriores, evidentemente que eso siempre ocurre, pero está muy bien, está muy bien. Es bueno tener esos recuerdos, que te traiga recuerdos nostálgicos, a veces igual se agradece. Así que está sonando muy bien, me está gustando cómo se está desenvolviendo la canción. Así que vamos cómo es este estribillo, a ver qué tal está el estribillo hecho. Venga ya. Perfecto, acabamos de escuchar un estribillo que realmente está bastante, bastante bonito. Dice, Y una luz añora vida de oscuridad y alumbró con sombras otro amanecer, ¿cierto? Bienvenida a Alicia el mágico país donde los sueños quieren dormir. Vuelvo a insistir, independientemente de que la lírica es sencillita y, insisto, es bastante básica y ya lo hemos escuchado en infinidad de canciones. Me gusta mucho cómo está el estribillo porque baja un poco la intensidad de las guitarras, vamos con más armonía, vamos con un poco más de magia en el estribillo. Se siente mucho más suave, mucho más relajado para que uno pueda disfrutarlo, calmarse un poco. Es como un pequeño respiro ya que la canción en sí es un poco más poderosa, más potente. Entonces el estribillo pega muy bien y luego muy rápido se ingresa en tu mente, en tu subconsciente y te la memoriza. Me gusta mucho y después dice no llores más y me gusta mucho cómo termina con esa frase y pega un corte directo. Muy buen estribillo, muy disfrutable, muy buenas melodías, el teclado está trabajando de manera sublime, el violín, la flauta, todos los instrumentos están sonando muy bien y la batería, independientemente de que todos sabemos que Chus no es un gran baterista y yo creo que eso ya no hay ni que mencionarlo porque todos lo sabemos, la batería está perfectamente bien modificada o retocada porque suena bastante bien la batería, tiene un buen sonido, tiene un buen pelle, un buen bombo, la batería está sonando bastante competente considerando que Chus no es un gran baterista, suena bastante competente para la canción que sí, me parece que tiene bastante más trabajo. Venga ya, sigamos. Me encantó. Esa parte maravillosísima es esa de Hoy un beso pidió volar y una broma llorar una lágrima fusiló en la arena de ti celebremos lo que no fue el futuro fue ayer feliz nuevo cumpleaños bien, me parece que realmente esa parte es como igual es simple la letra pero está muy bien ese cambio de tiempo, la canción tiene muy buenos cambios de tiempo y ese está maravilloso porque tiene ese rollo más acústico, más folk realmente con esas instrumentaciones como más con guitarras acústicas, me recuerda mucho a Gaia 3, Atlantia porque tenía muchos esos cambios de funk, de blues, cambios muy folky, cambios muy alegres, perfecto. Creo que lo importante o la fórmula que realmente Amago le ha dado en cierto modo la trayectoria o lo que ha logrado ha sido estos cambios, esos cambios de tiempo, estas mezclas, el no envolverse o no amarrarse a un género musical sino mezclar, jugar, interpretar diferentes cosas, hacer diferentes tiempos, diferentes mezclas, arriesgarse, el riesgo es el que te lleva muchas veces al éxito, a mí por lo menos esta canción me está gustando bastante por eso, porque tiene muchos cambios, porque tiene muchas mezclas, porque tiene mucha intención y Amago tiene que seguir esta fórmula para poder triunfar, mezclar cosas, jugársela, ahí está el éxito para mí. como no podía ser de otra manera, como no podía ser de otra manera chicos, comienza Diva Satánica con su voz desgarrada y scream y agudísima y potente cañera y bien, comenzamos con un riff muy pesado, muy 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 pesado con la guitarra, no es un riff complejo pero sí está bueno, tiene buen ritmo, tiene buena constancia y mezcla un par de escalas ahí rápidas como para darle más locura, dice Sal, soy la reina de las redes, sígueme, te daré lo que no tienes para un like o tendrás lo que me pides, mi canal es la iglesia que tú quieres, joder. O sea, claro, habla de eso, habla de las redes sociales, hace alusión a eso, que yo soy la reina de las redes, porque hoy en día todos sabemos que las redes sociales al mundo lo tienen totalmente nublado, la visión, la gente ya no lee, la gente ya no se educa bien, está como demasiado envuelta en este mundo, de hecho, todos lo estamos en alguna manera, suscríbete, suscríbete, dice aquí, porque claro, y aplícate, porque en realidad todos estamos como viviendo por un like, no viviendo nuestras propias vidas que pueden estar bastante jodidas, eso está muy bien, es una crítica muy real y bueno, me parece que Día Satánica lo hace bastante bien, no sé si hubiera puesto yo culturales en la canción, pero ¿sabes qué? Está bien, suena bien, es fresco, ya lo habíamos escuchado también en otros temas como el séptimo sello si no mal recuerdo y la cantidad de las brujas con Z, y la verdad que con Día Satánica hace un buen desempeño, es muy interesante que también Mago se abra otros caminos, buen riff, bastante cañero, bastante constante y los típicos doble bombos locos que hace Chu siempre que son como demasiado como metraca, como muy, demasiado cuadrado, demasiado modificado a tal punto que suena al mismo tiempo igual, es como demasiado mecanizado, eso siempre encuentro que deberían darle su, ponerle su toquecito un poco de error también para que suene un poquito más orgánico, más natural, pero bueno, está sonando bien, vamos a ver qué pasa, entramos ahora en una locura, o sea, de un cambio de tiempo muy folk a algo mucho más cañero, venga ya, al menos el tema sí está siendo heavy, sí está siendo, teniendo sus, digamos, influencias de Saba, de Maiden, de lo que te quieras imaginar tú, las tiene. Ya les digo que la parte de Bío Satánica después sigue con riff más pesados y luego comienza la locura, un solo muy bueno, muy loco, muy desquiciado, con muchas escalas, con mucho efecto y todo, me gustó mucho, un solo que es acorde a lo que estamos escuchando, no puede ser un solo emocional, tiene que ser un solo loco, desquiciadísimo, me gusta cómo está sonando, la voz de Bío igual, como hizo, un poco más grave, le sale muy bien, me gusta mucho la locura que se está viviendo, esta parte instrumental es una maldita joya, absolutamente, típicas partes intrometales que me recuerdan un poco de Un Eternum, puede ser también Iradei, si les gustaría decir también, pero me gusta mucho ese juego con los teclados, como ese rollo sintetizador y teclados rápidos y locos, realmente Francesco es muy bueno, es muy buen tecladista, es increíble, le ha dado un toque un poco más sinfónico, ha sabido verse bien en las canciones, sino que no solo ha hecho cosas básicas, armonía, sino que también ha jugado con su teclado y ha hecho cosas innovadoras que le dan bastante frescura a la banda, así que, ¿me está gustando bastante esta parte? Sí chicos, me estaba pareciendo que es un tema bastante competente y bastante bueno, sigamos. Seguimos con los solos endemoniados, la verdad no me estoy preocupando de quién hace los solos porque sería ir como demasiado lejos, pero este solo suena un poco más a Víctor de Andrés, típico solo loco, roganrolero loquísimo, con muchas escalas, con mucha mezcla, con harto tapping, con harto juego, harta distorsión, porque la verdad que yo creo que en esta canción dijeron, chicos, hagan la locura que quieran, sigan escalas, vuélvanse locos, disfrútenla y realmente suena muy heavy, me está gustando mucho el sonido de esta canción, cómo se está desenvolviendo, cómo se está siendo llevada, mucho más oscura, lo bueno que también mantienen como la base más oscura en esas partes con las distorsiones, con todos los efectos que tiene, la verdad, también el teclado está haciendo muchos cambios de tiempo, jugando mucho con la mezcla, realmente me sigue recordando mucho si a Gaia 3, no sé, siento mucho recordar eso, chicos. Tan 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 taran 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 tan 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 la cantata del diablo me recuerda inmediatamente esos cambios de tiempo el taran tan 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 taran 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 tan 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 y empieza ese típico screen como desgarrado, como grotesco de diva satánica y seguimos con el ritmo, muy buen rollo, muy buen ritmo, nuevamente recuerdos, recuerdos y más recuerdos me trae esta canción, esa parte me recordó mucho la mente del diablo con ese teclado marcando y esa batería como haciendo el marchando tan 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 taran tan tan brutal, muy bueno, muy bueno, vamos a ver qué es lo que viene ahora chicos, me acabo de percatar que hoy viene un cambio de tiempo, ese cambio de tiempo bastante brusco, lo encontré un poquito sucio, siento que pegaron muy como de cortaron muy rápido, así, pero bueno, la canción bastante bien, bastante, bastante bien, sigamos. Pues la vida consiste en caminar, darla vuelto, saber parar, ser tu... me gusta, simple, pero efectivo, las guitarras sí que me gustaron mucho el trabajo que están haciendo los teclados, la ambientación, los sonidos instrumentales, el teclado también como va marcando su punteo, como se hizo, o sea, marcando su escalita y suavecita, muy folk, muy diferente, que también te hace recuerdos de canciones anteriores, de antaño, ese sonido, esas pausas, esos momentos que después de una locura que entra una guitarra, ¿cierto? Como cae la noche, niebla eterna, esos juegos también me gustan, o sea, me parece que está bien, la canción necesita esos momentos, no puede ser todo el rato cañera, ni tampoco puede ser todo el rato floja, tiene que tener esos momentos de intensidad, de mediana intensidad, tener mezclas, tener cambios, porque eso lo hace que sea versátil y entretenido. Vuelvo a insistir, Rafa Blas me está gustando muchísimo como está sonando, creo que en esta canción se siente muy parte de la canción, lo estoy disfrutando mucho su voz, como está mezclando, por ejemplo, cuando él dice esta parte de todo lo que se ha aprendido, hace una voz mucho más aguda, pero mucho más clarita y más suave, y me encanta, me encanta, me gusta que ocupe los registros, me gusta que mezcle su voz, que juegue de otra manera, no quiero solamente que sea aguda, quiero que su voz se destaque, quiero que su voz se luzca de todos los matices que él pueda encontrar en su ser, como lo hizo Zeta en su momento, eso es lo que me interesa, más que solo su rango vocal agudo. Y lo que es violines, lo que es flauta traversa, maravilloso, muy presente, es buen trabajo, no están todo el rato apareciendo porque la canción evidentemente es muy cañera, entonces a veces no necesita de eso, lo ocupan como recurso en las partes que realmente el cuerpo y la música te pide, pero están bien ordenadas y bien estructuradas la canción. Bien buena, sigamos. Hoy es fiesta en este jardín, las flores cantan por ti, el defecto y el alquitran, y una lluvia virtual, letra demasiado, demasiado classicona, demasiado old school, cierto reciclaje también, pero está bien. chicos, esa parte de la escala que hicieron las guitarras, que me recordó también a la cantata del diablo y luego esta explosión de todas las voces, porque tiene un montón de capas de voces que todas cantando al unísono, cantando en diferentes notas, esta parte es como un coro totalmente, absolutamente grande, mucho más positivo, me encanta mucho cómo entra esa parte, esa parte está excelente, me está encantando esa parte. La verdad que el cambio de tiempo vino maravillosamente bien para poder incorporar otros elementos y otros sonidos, eso está genial, muy Gaia 3 también, un sonido, me gusta también, me gusta mucho como comenzamos con esta, como la 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 la, la 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 la, cambiando un poco los ritmos, dándole un poco más de frescura, maravilloso, maravilloso, para luego entrar con lo que es la flauta y el violín, cierto, la parte folk de nuevo, volvemos un poco al folk para no perder tampoco la esencia, maravilloso, excelente parte, sigamos. Escuchamos el folk presente y luego, tan dara tan dara tan dara tan dara tan dara tan dara tan, sonido totalmente maiden por mano, totalmente maiden, se nota mucho de un maiden aquí, o sea, un sonido demasiado maiden, demasiado clásico, con los típicos sonidos, con ese bajo constante del tan dara tan dara tan dara tan dara tan dara tan dara tan dara, un bajo bien rapidito, por cierto, no he mencionado el bajo, Fernando Miner, como siempre decirlo, un bajista de excelencia, que en cualquier banda que esté, un crack absoluto, un crack absoluto, tremendo su bajo, un sonido bastante bueno, bastante constante, muy bien hecho. Por otro lado, trabajos de guitarras, al menos en esta canción, brutal, excelente trabajo de guitarra, muy bueno, mucha creatividad, muy buen sonido, solo muy, muy, muy competente, muy bien hecho, como te deben ser, así que realmente, el trabajo de las guitarras, el trabajo del teclado, del violín, de todo, todo el trabajo en general, en absoluto, está 10 de 10 para mí, está sonando súper bien, y súper bien desarrollado, así que, realmente estoy muy contento, ya que tenía un poco de miedo de este disco, no sabía lo que me iba a esperar, y por lo menos, el inicio del disco, el inicio, este inicio, estos 12 minutos, que estamos pasando, me han parecido que todo lo que he escuchado, está sonando bastante, bastante bien, es una canción muy, muy buena, y muy competente. ¿Cómo está mi canal de Lucho, Meta, Ebrio? Sí chicos, escuchamos en el Metal Verso, Stats para finalizar, con un agudo del infierno, un agudo muy bueno, porque es demasiado arriba, y luego como que la voz empieza como a, empieza a ocupar un vibrato muy constante, y desgarrar un poco la garganta, y suena muy, muy agresivo, me encantó el final, brutal el final. ¿Qué puedo decir? Una canción maravillosa, un trabajo que yo creo, sin escuchar todo el disco, que para mí, Alice en el Metal Verso, va a ser mi canción favorita, sin duda, porque la canción tiene todos los elementos, que me gustan de Mago de Oz, las partes más folk, las partes más orquestales, los trabajos de teclado, esas guitarras constantes, rápidas, muchos cambios de riff, cambios de tiempos, a cada momento, hay partes de guitarras acústicas, con partes muy folk, sonidos mucho más limpios, más suaves, una letra que si bien es simple, que no es quizás lo mejor, por supuesto que eso no lo sabemos, lo tenemos todos claro, pero está bien, igual cumple, estamos acostumbrados ya a escuchar, este tipo de letras, entonces ya sabemos, si no le da la oportunidad a los demás, de trabajar en las letras, o de incorporar sus conceptos, las letras siempre van a ser exactamente igual, soy, ven, vamos, y todo ese cuento, pero independientemente de todo eso, porque realmente debo valorar, que la canción es muy competente, muy buena, se defiende tan bien, con ese inicio tan sábado, oscuro, con ese bajo tan pesado, tan cañero, por otro lado, también escuchar la voz de Rafa Blas, cierto, como comienza, con esta risa, con esta oscuridad en la canción, una parte mucho más pesada, para luego ya iniciar con todo el sonido, más a los sataná, el astarot, puede ser, aquel arre, un sonido un poco más árabe, con un muy buen trabajo de violín, flauto traversa, que suenan brutal, que acompañan muy bien la guitarra, y que también entran en los momentos, que uno necesita escucharlo, para descansar, para gozar también de estas melodías, que a nosotros nos gustan, que es el folk, por otro lado, las guitarras brutales, muy heavy, muy cañeras, muy pesadas, muy muy pesadas, y realmente, lo que son los solos, lo que es todo ese trabajo, me gusta mucho, son solos que algunos son más armónicos, otros que son simplemente locuras, mucho tapping, muchas escalas, muchas notas, pero todo muy competente, y como que súper bien elaborado, o sea, bueno, la canción realmente está bien hecha, está bien construida, me gustan mucho los cambios de tiempo, donde comenzamos con estas guitarras más acústicas, que me recuerdan un poco más, a tiempos como de Atlantis, del Gaia 3, puede ser también, en algunas partes, tiene un rollo un poco ineterno, en esta parte un poco más futurista, en el sonido, el teclado, desde lo más simple que puede hacer para armonizar, hace partes maravillosas, con sus notas, con sus mezclas, un teclado muy sinfónico, muy potente, de verdad, brutal, brutal, Rafa Blas, como dije, me encantó su desempeño en esta canción, lo sentí muy cómodo, lo sentí muy bien en la pista, sentí que su voz estuvo muy guay, tiene agudos, bastantes agudos, pero me gustó como los hizo, me gustó que el último agudo, no fue solamente tan chillón, sino que supo darle como un poco más de, como de, forma a su voz en el final, como más agresivo, disfruté mucho escuchando a Rafa Blas, en este inicio de disco, en esta introducción, una introducción que digo, desde ya 12 minutos de introducción, es muy arriesgado, poner esta canción al principio del disco, ya que es una canción que para mí, posiblemente va a ser la mejor, entonces, ponerla al principio, es jugársela 10 de 10, bien, como lo he mencionado, la batería está muy bien hecha, está muy bien tocada, muy bien modificada, realmente se nota que la batería tiene su retoque, porque es lógico, todos sabemos que Chus no es un buen baterista, ya lo mencioné, pero la batería está sonando bien, suena bastante bien, el doble bombo sí, que suena demasiado trillado, demasiado como modificado, como que suena muy al mismo tiempo, eso suena como un poco cargante, porque es como que todo el rato, todo el rato está sonando exactamente igual, el doble bombo, y es como que es demasiado saturado, siempre lo he dicho, antes, más o menos, lo que me gustaba de la batería, es que aunque no fuera la mejor batería del mundo, sonaba más orgánico, más natural, y yo sentía más la música, siempre la batería en ese sentido, la han tratado de modificar demasiado, como va a ser en Eterno, que la batería es como insufrible, todo el rato lo mismo, pero bueno, independiente de eso, está bien la mezcla, me gustó mucho, también tiene mucho rollo de Iron Maid, en algunas partes, en las transiciones de la canción, hartas transiciones, buenas mezclas, buenos trabajos de armonía con las guitarras, todo 10 de 10, chicos, yo esta canción le doy un 10, sin ningún lugar a duda, pero si siempre diré, que siempre Mago de Dios tiene que tratar, de seguir este tipo de fórmulas, para poder, de alguna u otra manera, como decirlo, mantenerse vigente, porque estas fórmulas, estos cambios, todo esto que ellos incorporan, esta frescura que uno siente, es la que muchas veces, en las otras canciones no ocurre, hay otras canciones que son buenas, pero son de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, entonces el arriesgarse, es la gracia, para escuchar algo bueno, pero bien, este tema me gustó bastante, para, me estoy enfocando, en la nueva era, no estoy, no estoy comparando, con, con el disco Iradei, ni estoy comparando, con Gaia 3, ni estoy comparando, con Gaia 2, nada, porque si me pongo a comparar, evidentemente, que le voy a pillar, muchas más fallas, o muchas cosas, que quizá, voy a preferir de otros discos, pero escuchando lo nuevo, o sea, en esta nueva etapa, me parece que es, un muy buen tema, para poder presentar, como carta de presentación, para presentar este disco, y para presentar, lo que ellos quieren hacer, así que, enhorabuena a Mago de Dios, enhorabuena a este temazo, así que, elice en el metal verso, inicio brutal, me ha encantado, nos vemos chicos, espero que les guste esta reacción, y en comentarios, sus opiniones, sus opiniones chicos, nos vemos,